considerablemente una situación que podría agravarse por los efectos del fenómeno del niño. El frijol es uno de los principales alimentos de los salvadoreños, tanto así que al año se consumen 240 millones de libras en el país, producto que en los últimos días ha reportado un incremento de hasta 50 centavos de dólar. Según el sondeo de precios de la Defensoría del Consumidor, en el 2021 la libra de este grano se encontraba hasta 75 centavos. En el 2022 alcanzó los 90 centavos de dólar, y en la actualidad se registra un alza del 64%, llegando a un valor de un dólar con 40 centavos. El incremento está preocupando a la población. Consumidores mencionaron que han tenido que aumentar el presupuesto designado de alimentos, pero este ya no es suficiente. Sí, ya lo han encontrado bien caro, por ejemplo el frijol está a 1.40 aquí, la libra, sí, todo está bien caro, todo está bien alto. Pues yo veo que la gente tiene que hacer milagros para poder sobrevivir, esa es la cuestión. Una libra no alcanza, hay que poner por lo menos unas tres libras, y eso me lo mostré. En uno de los platillos tradicionales del país donde se consume ese producto son las pupusas, sector que también se ha visto afectado por el precio del producto, asegurando que han tenido que tomar medidas para disminuir costos. Lo estamos hallando a 1.40, cuando anteriormente, un dólar. Sí, la hemos reducido bastante, hemos reducido bastante las pupusas, porque prácticamente nuestras pupusas no sabían ser así, sabían ser, digamos de este tamaño, pero ahora la hemos reducido quizás un 50%, así es. Pero tratando de la manera de que siempre esté al precio accesible, que es a tres por un dólar. El Salvador produce 2.025.000 quintales de frijol, una cantidad que no suple la demanda del consumo. El déficit es de 275.000 quintales, los cuales son importados en gran mayoría de Nicaragua y minoría de Honduras, países que podrían cerrar sus fronteras a fin de aliviar sus situaciones internas. Los dos abastecedores principales de frijol de El Salvador son Nicaragua y Honduras. Honduras tiene problemas con sequía, inclusive ya declararon estado de emergencia nacional por la sequía. Y Nicaragua, que es el otro proveedor que tenemos, ha dicho que ha cerrado fronteras, que primero va a abastecer su reserva estratégica y los mercados, y si tienen un excedente van a poder autorizar exportaciones, si no, no vamos a poder comprar frijol en Nicaragua. En los próximos meses, el fenómeno del niño en el territorio salvadoreño continuará afectando la crisis en los granos básicos. Según agricultores, solo en el mes de julio se reporta la pérdida de más de 18.000 quintales de frijol. Carla Araníbal.